Hey que tal amigos como estan? Pues espero que se encuentren de maravilla Hoy este Antes de comenzar el video me gustaría que se suscribieran Y dejaran su hermoso like En alguno de estos videos Que les estare mostrando Al igual hay mucho contenido y mucho contenido Que se estará subiendo De nuevo Asi que no olviden suscribirse Muy bueno banda Estas son las consecuencias de comprar barato Ya se me chingo el tripode Y ya pues miren se le salio Donde va el telefono Ya lo estamos arreglando Ya a mi tio le hizo ahi un este Un agujero Con el Como se llama? Dremel? Dremel Con el dremel Y Ah se cayo Inga su madre Una torquita Ah si esta si la vamos a ocupar Es de la de ahi Es de la de aqui Entonces Este Pues ya le vamos a poner el tornillo Le vamos a poner el tornillo Porque Pues Pero vamos a ocupar una tuerca Así es Vamos a ocupar una tuerca Porque Abajo no va a agarrar Es mas grande El de abajo Que este Si vamos a ocupar una tuerca Pero esta es la idea Le vamos a meter un tornillo En la tuerca pasada Y ya queda Y ya queda Y ya queda por abajo Mira Ajá Y ya va a quedar bien Si para que quede ahi Para que quede bien mas eso Así es Nada mas que le vamos a necesitar Es que este esta mas grande Pero Ahora si vamos a ocupar una tuerca Un tornillo pasado Uno largo como este Con tuerca Mañana compramos uno Así es banda Entonces Pues ya ven Lo compren barato Costo 50 pesos Si nos lo dejo En que 45 Si 45 45 baros Pero pues bueno Te saca de un apuro Pero pues si quieren comprar algo de calidad Pues no No se los recomiendo Porque no les va a durar Lo tenia asi Así como Como lo ven Lo tenia asi Con el telefono Y de repente se quebro Y ya Y ya Y hasta el telefono se cayo Pero pues ni pedo Banda tengan mucho cuidado Con lo que usan Me acabo de Pegar los dedos Con pegamento Con la cola locona Que cuesta 10 baros No es cola loca Es Otro tipo de pegamento No se lo conozcan Es este Miren Este Se me ocurrio pegarme los dedos Y Tengo los dedos Muy Muy Pero muy pegados No enfoca la cámara Nunca lo intenten Duele Que siento Que se me viene El Pellejo No enfoca la cámara Pues pueden ver Ahí que esta mi carne Mira Aaaaa Hay que tengan mucho cuidado Y El tripode Pues ya Lo que toco mejor Es que lo pusiéramos Con la loca Ahí al Circulito ese Que era un rotor Ya para que se quede fijo Porque Ya no Pues ya no quedo Pero Quedo resistente Ya nomás estamos esperando A que se seque Y nada más Entonces Ya saben Si quieren comprar Algo Ahora si miren Los dedos así Si quieren comprar algo Que dure Por lo menos Por lo menos Si te va a costar Más de 100 pesos Pero si quieres algo Pues Para el día Para el momento Esto esta perfecto Y pues bueno amigos Ya así quedo Este El tripode Que no le cagamos A mis en youtube Este Pues así quedo Se quebró un poquito Aquí no se enfoque La cámara Se quebró Porque Pues le pusimos Este tornillito Que viene aquí Este que esta aquí Se lo pusimos Porque Pues no le podía No sabemos Como meterle O que meterle Otra cosa Entonces le metimos Este tornillito Y pues Esta clavado aquí Esta cosa se sale Pero Le echamos Cola loca Que por cierto Compramos en Morelia Costo 10 pesos Y se la pusimos Para que no se despegue arriba Pues más resistente Va a estar más fijo Pero así está bien ¿No? Ustedes Como ven Lo que tiene que hacer uno Porque Pues Cuando vaya de nuevo Para allá Me puedo comprar otro Pero pues este Muy práctico aquí Ya para que gastar Si ya tengo uno aquí Y además es un gasto Inecesario Comprar otro Sabiendo que puedo arreglar este Y Este Y me evito De gastar Más Este Espero que les haya gustado El video Y es muy corto No No solo es para El video Lo hice Para entretenerlos Para que vean Lo que Pasa Cuando compras cosas Pues desechables Vaya También hay que esperar Mucho De un Costo muy poco Pero pues Espero que les haya gustado El video Si no se han suscrito Suscribanse Si les gustó Al igual Denle like Comenten Interactuen ahí Con Con los videos Este Cuídense mucho Y hasta la próxima